Música 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 Oye, te hablo desde la prisión Música En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol A mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleva a estar con ella Ay, así Hay que cambiar a mi suerte Música Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiará mi suerte Oye Compañeros de prisión Compañeros de prisión Que está de toda la clase Que no tiene el corazón Y no sabe lo que hace Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiará mi suerte Tan bonita que se ve Tan bonita que la mira Tan divina que yo veo Aquella morena en la lejanía Noche de luz y color Muerte de la primavera Te ha alejado de mi vida Abriendo una herida Por vez primera No sé por qué Presiento yo Que esta negra No me quiere a mí Pero mi alma Luce contenta Porque la perdí A sol caliente iré Te buscaré Te seguiré Y allá averiguaré Porque la zona Te fuiste ayer A sol caliente voy Buscándome ilusión Por el camino que te fuiste Por hoy se va mi dolor corazón A sol caliente voy Buscándome ilusión Noche de luz y color Noche de la primavera Te has dejado Por vez primera A sol caliente voy Buscándome ilusión De cosa buena Ardiente es tu pasión Controlará A sol caliente voy Buscándome ilusión No sé por qué Presiento yo Que esta negra Ya me olvidó Oye Canalla porque te burlas el mendigo Canalla porque te dice el peregrino ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer el bien? Pensar que puede ser No sabes hasta qué punto puedes caer Calma mundo cruel ¿Por qué te ensangas contra aquel? Que no se puede defender De tu deseo Calma mundo cruel Calma mundo cruel ¿Por qué te ensangas contra aquel? Que no se puede defender De tu deseo No se puede defender No se puede defender Es una persona que se va a dejar No se puede defender Calma mundo cruel, porque te ensañas contra aquel Que no se puede defender de tu deseo Calma mundo cruel, porque te ensañas contra aquel Que no se puede defender de tu deseo Calma mundo cruel, porque te ensañas contra aquel